¡Buenos días! ¡Oh! Vean nomás qué chulada de cafecito. ¡Lo máximo! Espero que hayan amanecido de lo pinche máximo del mundo mundial. ¡De lo máximo del mundo mundial! ¡Uy, por la pinche leche! Ya me harté, ya me harté de todo el tiempo que hago mi pinche cafecito. ¡Tengo que venir al pinche refri! ¡Tengo que ir al pinche refri! ¡Necesito un pinche refri aquí mero pues! Todo el tiempo se me olvida. Aquí quedaría bien otro pinche refri aquí al lado de mi pinche cafetera pues. ¡Ay! ¡Ay no! ¡Hay que evitar la pinche fatiga! ¡Coño mero pues! ¡A la gran puchica vos! ¡No estoy enojada! ¿Pero a poco no miren? Hago mi cafecito y aquí abro la pinche puerta del refri. Aquí mira, abro la puerta y saco la leche. Después cierro la puerta y meto la leche. ¡No manches! Hasta se me ha olvidado aquí todo el santo día. Y tengo que tirarla. ¿Por qué? Porque se echa a perder. Ahí está la pinche la base, me salió. Chismecito, chismecito. Ok, primero el chismecito. Vamos a hacer bailecito. Antes que el chismecito. Me quimofongo. A ver, chismecito. Me voy a salir acá afuera para chismearles. A ver qué piensan, ¿eh? Y ahí voy a hacer lo que ustedes digan en los comentarios. Porque planes no tengo. Agarra mi cafecito. El pinche pedoro de Luis Cosa sigue dormido. Hay que se quede. Hoy no lo voy a andar rogando. Vente, vente, vente. En él, es en él. Ahí quédate. Anyways. Ok. Hoy, este maravilloso día. Hoy, este maravilloso, sí, 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 día. ¿Dónde me siento aquí? Es el cumpleaños de mi bebito Fiu Fiu mayor. ¿Qué? Quedamos en un acuerdo, ¿verdad? El bebito Fiu Fiu mayor hace dos meses. Porque me dice, Mother, me puedes llevar a ver a Baby Tron, mi rapero favorito. Ustedes saben, ¿eh? Ustedes saben. En este, fuimos a ver a Baby Tron y nos la pasamos bien perrillo. Le dije, los boletos no están nada baratitos. Please, Mother, please. Le dije, mijo, ya viene tu cumpleaños. Mijo, ya viene tu cumpleaños. Please, Mother, no quiero nada. Please, Mother, llévame, por favor. Lo tuve que llevar porque estaba al pinche concierto a dos horas y media de aquí. Entonces, tuve que llevarlo. Y nos la pasamos bien perrillo. O sea, no lo voy a negar. Pero, este, le dije, no va a haber cumpleaños, ¿ok? Me dice, sure, Mother, sure. Entonces, me agarró la pinche madre y me dice, chócala. Entonces, oye, es su cumpleaños. Siento feo. O sea, es mi bebito Fiu Fiu. Siento feo. Que, 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 pues no hice planes, no planeé nada. ¿Será que, que, que le cojo, me voy a la pinche tienda y le compro un pastelillo. Le adorno con poquitos globitos. Le compro, aunque sea, no sé. Pues, su comida callejera de él. La, la favorita de aquí en el Cantón es, ah, esa que hago comida china que se llama Mongolia. Pero no quiero cocinar. Pero su comida favorita de él es el pinche pandas press. ¿Será que le voy a comprar una box así de esas que compro? Siempre compro dos, pero, pues, hoy no está el pelón. Este, nomás para, pues, él y sus hermanos. Es que no me quiero, yo no soy una mala mamá. Tengo buenos sentimientos. Y ganan los sentimientos. Ganan, ganan, ganan. Entonces, pero también hice un pinche trato. También hice un pinche trato. A ver, a ver, a ver, a veces que yo pienso que los tratos se deben de romper. ¿Ok? ¿Sí o no? En una hora voy a leer los comentarios. Voy a ver qué dicen. Si vaya, hágale un festejito. O no vaya, doña Guao. Respeten lo que dijo con bebito fiufío. No le haga nada. Vamos a ver. Quiero leer los comentarios. Y en una hora, este, voy a contarlos. El que tenga más, con ese me voy a quedar. El que diga. Sí, doña Guao, vaya. Tráigale un pastelito. De córrele poquitos globitos. Cómprele su comidita. No pasa nada. O me pongo bien pinche firme. Así como choqué la mano con él. Y me van a poner allí. No, doña Guao. Respeten. No le compré nada. Ja, ja, ja. No, no. No, no. No. Ah, ja. No. No.